Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video, muchas gracias por estar por aquí, pues ahora me van a acompañar al curso que les vengo dejando cada martes, este va a ser un curso que estoy tomando, acuérdense que cada martes es diferente tema, se los doy de corazón ya si es que están pasando por el mismo problema o tienen algún familiar este tema se va a llamar Alzheimer, ok, entonces acuérdense que esto viene de una persona calificada, una persona estudiada, es un psicólogo a donde estoy yendo a pláticas, así que de todo corazón se los dejo aquí para que tengan un poquito más de información, muchas gracias por estar aquí, disfruten el tema y comenzamos, bienvenidos. Mucho, mucho, si, si, el Alzheimer, como que mucha gente si le tenemos miedo a este enfermado, me incluyo porque nadie está libre de que nos pueda contar este padecimiento, lo que si es un hecho es que es una enfermedad, pues que realmente se encuentra en pañales en cuanto a los estudios, eso sé que hay que saberlo, no hay muchos estudios todavía, la información todavía es como que muy, muy baja, no hay estudios así ya comprobados 100%, sino como que todo va a salir todavía el día, que se está estudiando apenas este padecimiento, ajá, como dice aquí, Alex cae en la enfermedad del olvido, y sí, tal cual así es la enfermedad del olvido porque se olvidan las cosas y no me refiero nada más a que, ay, se me olvidó mi cita con el médico, no, 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 tal cual, literalmente, se olvidan, o sea, háganme cuenta que nos pasan una goma por el cerebro y se nos borra una palabra, les pongo como ejemplo, háganme cuenta que esto es una pluma, ajá, la persona con Alzheimer va a saber para qué sirve, pero se le puede borrar la palabra pluma, o sea, ya no van a saber que esto es una pluma, nada más de eso que es para escribir, pero la palabra pluma ya no, ya no está acá, ajá, por eso la enfermedad del olvido, se les olvida vestirte, ajá, se ponen el pantalón y encima se ponen los trozos, pueden guardar los zapatos en el refrigerador, el monedero en el refrigerador, etcétera, no, son situaciones tremendas, o sea, por eso les digo literalmente la enfermedad del olvido, una cosa es un olvido de que voy a la cocina por cargo de estar ahí, se me olvidó a lo que iba, a lo que iba, a lo que iba por el salero, iba por las semilletas y se me olvidó, ajá, pero ya regreso, ajá, si venía por la sal, ¿cómo es que se me olvidó, no? pero eso no lo podemos, este, relacionar con Alzheimer, simplemente es un descuido, ajá, un olvido momentáneo, eso no lo podríamos, este, calificar como a lo que se nos lleve con Alzheimer. Así de fácil, en resumen, en resumen, exacto, no saber para qué sirven las cosas, o no saber quiénes somos, o con quiénes estamos, ahorita les enseño una diapositiva para que vean a qué me refiero, características, mitos y verdades, ajá, así podemos entender cómo será la Alzheimer, ajá, así es el árbol genealógico de María, ella es María, ella es su marido Juan, ella es su hija Ana, su hijo Andrés, ella es su nieto Sergio, ajá, así queda más que el árbol, ¿verdad? Sí, vamos a ver cómo se distorsiona cuando hay Alzheimer, ajá, qué ocurriría si ella lo percibiese de la siguiente, lo percibiese, perdón, de la siguiente manera, María, no saben quién es, por así decir, ajá, él es su marido Juan, a su hija Ana, la puede confundir con la bebé, que era, que era el nieto, con el bebé, perdón, lo puede confundir, ajá, adelante, adelante, a su hijo Andrés no saben quién es, ajá, y su nieto Sergio también no saben quién es, ajá, o sea, les conoce a la gente, a lo mejor los puede confundir, puede confundir al hijo, este, con el esposo, ajá, si se dan cuenta aquí en la imagen, el marido, ajá, es el hijo, sí, y a su hijo Andrés como tal, como hijo, no lo recuerda, no lo conoce, ajá, si no confunde al marido con el hijo, sí, y al nieto como tal, no le da el significado de nieto, sino está confundiéndolo con su hija cuando era bebé, sí, si se dan cuenta como él toda una distorsión de la realidad de ahí, así, díganme. ¿Qué pasa, por ejemplo, así, que pasa momentáneamente, que ya no conoce quién es con, pero, este, de momento, después de una hora o algo vuelve a... Ya hay que atenderlo, porque eso ya son indicios, no crean, no crean que esto se lo va a ahorrar de la noche a la mañana todo, todo empieza con foquitos, esos son foquitos, ajá, que empiezan a encenderse y a lo mejor, este, puede, puede irse incrementando los sonidos, el desconocimiento de quién es quién, ajá, se puede ir incrementando, mire, también no hay que caer en, en un, este, pánico, porque, les voy a poner un ejemplo, hay algo, hay algo que se llama, este, depresión, depresión severa con alucinaciones, ajá, es, más bien, el diagnóstico es trastorno depresivo severo, ajá, con rasgos psicóticos, ¿qué significa esto? Que aparecen alucinaciones, y no precisamente la persona que tiene este tipo de depresión, tiene un trastorno psicótico y ya, este, ve cosas que nadie más ve, ajá, se le da medicamento antipsicótico y el problema queda resuelto, ajá, entonces no hay que caer en, este, también en una situación de pánico, pero se hay que estar pendiente, porque si estos foquitos rojos empiezan a lo mejor, este, cada vez más seguido y se presentan ya más de una vez, es donde tenemos que poner atención, ajá, les pongo un ejemplo, tengo un tío que lamentablemente, al parecer está empezando con este tipo de problemas, me platica mi primo que, que de repente llega con su papá, y le empieza a preguntar por su hijo, o es decir, por el nieto, cosa que mi primo tiene años, años de no ver a su hijo, tuvieron problemas, se separaron de la, de la exesposa, se divorciaron, entonces mi primo tiene años de no ver a su, a su hijo, y de pronto ella, oye, hijo, cómo está, y cosas, detallitos de ese tipo, ¿no? Y yo apenas me encontré a, a mi tío la semana pasada en la calle, iba a comprar a tole, y me vio, me saludó y todo, ¿sí me entienden? Entonces, no creo que esto es permanente al principio, se me va pareciendo como pequeños foquitos, ajá, pero hay que estar al pendiente, porque mi primo me dice que, de repente ya les da miedo dejarlo salir a la calle, porque no saben en qué momento se pueda perder, porque así como hay chanzos de que se, se pierden de la realidad, de repente regresan, ¿se me explico así como que va? No, 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 pero si hay que estar al pendiente si esto se presenta más de una vez, si es una sola vez, a lo mejor pudo haber sido alguna otra situación, no sé, alguna falta de oxigenación, pudo haber sido cualquier cosa que el doctor no se tiene que atender, pero si esto empieza hoy, y a lo mejor dentro de 15 días se presenta otro ratito, y después en 15 días más otra vez, entonces eso ya tenemos que tener atención, porque ya no es algo normal, tenemos que acudir con el médico familiar, el médico familiar nos puede canalizar con el geriatra, nos puede canalizar la neurología, nos puede canalizar la psiquiatría, para que nos hagan una valoración y un diagnóstico, y ver si no es ya otro tipo de situación. El Alzheimer es una enfermedad que se llama demencia semil, pero hay diferentes tipos de demencia semil, el Alzheimer por así decirlo es como que la más fuerte, hay personas que sí tienen este tipo de olvidos, no tan severos, a lo mejor no avanza tanto, pero hay personas donde sí, baja la expresión, se pierden ya de la realidad, o sea, insisto, háganle cuenta que es como una gomita que va borrando ciertas partes del cerebro, ¿no? De hecho, si nosotros observamos una tomografía de una persona con Alzheimer, se van viendo como diferentes manchitas, como que se va borrando cierta situación, ¿no? ¿Saben? Entonces... Ah, ahorita llegamos a ese punto, ahorita llegamos a ese punto porque es una pregunta muy importante y muy interesante, pero ahorita llegamos a ese punto y ya se los comento. Así es como se sentiría una persona con Alzheimer, se trata de la causa más frecuente de demencia que en personas mayores. Se estima que en España, este es un ejemplo que encontré en el artículo en el cual me va a hacer, 500 mil personas tienen Alzheimer, aunque se cree que existen unas 300 mil más sin diagnosticar. Es un dato serio, estamos hablando de casi casi el doble, ¿verdad? Ah, casi casi el doble de personas con Alzheimer, sin diagnosticar. Ajá, sí. Ok. Trastorno grave, perdón, Alzheimer, enfermedad del olvido, trastorno grave degenerativo, afecta las partes del cerebro que controlan el pensamiento, la memoria y el lenguaje. Suele presentarse mayormente en personas de edad avanzada, aunque cada vez es más frecuente la aparición en personas de mediana edad. Este tío que yo les comento, yo le calculo que ha de tener como 65 años, tal vez, ajá, aproximadamente. Antes se decía, o se pensaba que la edad de Alzheimer empezaba a 70, 75 años. No, lamentablemente ahora cada vez se presentan personas más jóvenes. Ajá. Yo conocí a una persona, a una señora, que a los 40 años, se tocó con el paciente. Ok. Miren, aquí hay que tener mucho cuidado. Les voy a poner un ejemplo y a platicar un caso. Cuando yo estaba haciendo mi servicio social, había una, yo lo hice en la clínica 10, ahí hay hospital psiquiátrico. Teníamos en un grupo terapéutico, porque estaba yo con un reciclado, porque yo era estudiante, era pasante, por así decirlo. Entonces teníamos un grupo terapéutico y había una dentista que se drogaba con medicamentos para, este, para anestesia. Es una de las peores drogas que puede haber. No se puede quitar. Ajá. Es peor que la marihuana, peor que la cocaína. Esa es la peor adicción que puede haber. Ajá. Entonces, esta muchacha tenía, en ese entonces yo tendría tal vez 23 años. Bueno, esta muchacha tendría 33 años más o menos. Hay algo que se llama índice de deterioro cognitivo. Ajá. Eso a todos nos pasa. Después de los 26 años, 27 años, empezamos con ese índice de deterioro. Todo, todo. Es algo normal en todo ser humano y va avanzando progresivamente. Ajá. Hay exámenes psicológicos o pruebas psicológicas que nos pueden arrojar ese dato, ese índice de deterioro y saber si caemos dentro de la media, dentro de lo normal. Ajá. En el caso de esta paciente que yo les comento debido a la adicción tan fuerte que tenía, su índice de deterioro había aumentado tremendamente y tenía 33 años. Pero hágate cuenta que ella mentalmente, psicológicamente, y en base a la cuestión de memoria, hágate cuenta que era una señora de 65, 70 años. Entonces, aquí habría que tener, a lo mejor, checar si esa persona que me comenta de 40 años, una de dos, o tenía un índice de deterioro muy grave o sospecha tal vez de algún tipo de demencia. Ajá. Porque sí es un hecho que se presenta más en personas mayores. Yo podría, tal vez, como a la edad, a lo mejor de los 60, en la edad, que sí se presenta en las personas que eran más jóvenes, sí. Pero insisto, puede ser también un índice de deterioro cognitivo, que es normal en todo ser humano. Pero alguien que se droga, ajá, su índice de deterioro va a avanzar mucho más rápido que una persona que no consume drogas. Eso sí es un hecho. Dígale. ¿Y eso a qué se le... Ahorita vamos a llegar a eso. Ahorita llegamos a eso. Es un hecho que, como les decía, las investigaciones aún están en pañales. No hay una causa única. Eso es importantísimo saberlo porque no nos queramos a veces poner en pieza, ching, ya me va a dar. No, 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 no. Ese es el medio del asunto con edad, es que las investigaciones, insisto, están en pañales. Apenas empieza a avanzar. Apenas empieza a avanzar y no podemos determinar una sola causa para la enfermedad. Eso sí es algo que tenemos la incógnita, no se sabe a ciencia cierta, en qué momento se genera o cómo se genera. Hay algunos indicios, algunas sospechas, pero como tal, no hay algo que nos pudiera decir, esto te desarrolló la enfermedad. Eso es lo complicado de esta enfermedad. Supone la persona que la sufre la incapacidad para aprender cosas nuevas, la dificultad para recordar acontecimientos del pasado o problemas para utilizar el lenguaje y hablar con claridad. Además, el enfermo presenta una desorientación, espacio temporal, cambios en la personalidad o disminución del juicio. Miren, ejemplo, cuando a mí me llegan adultos mayores que yo veo, nada más de observar, puedo percibir un deterioro, insisto, cognitivo. Las primeras preguntas, ¿saben qué fecha es el día de hoy? ¿Cuál es su fecha de nacimiento? Me pueden decir, ah, pues es martes. ¿En qué mes nos encontramos? Ah, pues es febrero. ¿En qué año nos encontramos? No, pues 1990. Si no me explico, entonces, ahí hay una desorientación de espacio temporal, ¿sí? Entonces, es ahí donde ya empezamos a sospechar. Tengo llevado una pruebita, no recuerdo cómo se llamaba, que antes la titulaba mucho en adultos mayores, que precisamente nos arroja datos donde hay, son indicativos de un índice de deterioro, que ya nos pueden aventar con una ligera sospecha, de que ya están precisamente con esto, con una desorientación espaciotemporal. O puede haber cambios de personalidad también. Disminución del juicio. Son personas que de pronto ya no saben, valga la expresión, ni qué onda o dónde se encuentran ubicados. A ver, ¿dónde estamos ahorita? No, pues es que no sé. Ah, pues estoy en el Seguro Social y aquí donde estamos ahorita en este momento, yo, pues estoy con el doctor, pero no saben que están en psicología, ¿por qué? No sé, si me explico. Ajá, entonces, ese tipo de situaciones son las que no puedo poner a sospechar. Ajá. Mitos y verdades sobre la enfermedad. Hay muchos mitos. Si soy muy olvidadizo, puedo tener Alzheimer. Ojo, hay que poner atención. No. El Alzheimer es algo más que simples despistes puntuales u olvidos que podemos tener en cualquier momento de nuestras vidas. Puede ser alarmante si estos se mantienen frecuentemente y con bastante intensidad a lo largo del tiempo, afectando el normal desarrollo de la enfermedad. Y algo. Ajá. Pero ojo con esto. Si soy olvidadizo, ¿puedo tener Alzheimer? No. Ajá. Como dice aquí, despistes puntuales u olvidos, no pasa nada. Hay gente que es distraída. Ejemplo, las personas con déficit de atención, que de niños tuvieron déficit de atención, en la etapa adulta pueden ser personas muy olvidadizas, ¿verdad? Porque son muy distraídos. Ajá. Y yo tengo un ejemplo en mi casa, mi esposa, mi hija, mi hijo, todos tienen un grado de déficit de atención y son muy distraídos. Se les comía las cosas fácilmente. Más no tienen Alzheimer. Así me explicó. Y así las personas que tienen un TDA, trastorno por déficit de atención, este, de la infancia, que a lo mejor no se atendieron, pueden llegar a ser personas muy olvidadizas. Y no precisamente tienen Alzheimer. Ajá. Por eso dicen mitos o realidades. Entonces, no, porque si hay olvidadizo, ya tengo Alzheimer. Ajá. Para nada. ¿Sí? Algunos de los síntomas que puede presentar una persona con Alzheimer son dificultad para encontrar el término adecuado. cuando decías, esto es una pluma. Eso, eso, eso para escribir, eso que tienes ahí. Ajá. Aumento de palabras automáticas o déficits en la capacidad visual a lo mejor no ubicar las cosas. Ajá. Y como que, estoy viendo ahí lo que me están pidiendo, pero como que mi capacidad no da para encontrar algo. ¿Sí? ¿Es cierto que el Alzheimer suele afectar únicamente a aquellos con niveles educativos bajos? No. Definitivamente no. Ajá. Vamos a ver aquí. Ejemplo. Todos conocimos a Charleston Heston. No sé si recuerdan a un actor de los años 60, ¿no? O sea, americano. Tuvo que alejarse de la vida pública por la enfermedad. Un actor famoso de los años 50 y 60. Que ahora que me utilicemos. Eran 50, 60. Pero creo que también 70, ¿no? Sí. 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 Ok. Sí. Sí. Ajá. Ronald Reagan comenzó a padecer esta enfermedad durante su pasión en la Casa Blanca. Así lo reveló su hijo Ron. Ajá. Margaret Hatch, la dama de hierro. La mejor política que ha tenido el Reino Unido perdió la batalla en 2013 con la terrible enfermedad que le genera la calidad de vida de quien la padece. Ajá. Entonces son ejemplos de personas preparadas. No, o sea, esto no respeta niveles, este, eh, en el partido, ¿no? O sea, lo mismo puede tener doctorado o maestría y lo mismo me puede dar igual y no tuve la oportunidad de estudiar ni siquiera la primaria y lo mismo puede estar presente la enfermedad, ¿no? Ajá. ¿Es cierto que existen remedios médicos? Ajá. En la... aquí viene su pregunta. ¿Es el editario de Alzheimer? Alzheimer, no existe, no, existen muy pocos casos donde la enfermedad es hereditaria. Ojo con esto, no, insisto, los estudios de Alzheimer apenas están enfermedades. No está comprobado aún si es una enfermedad hereditaria. Lo que sí les puedo comentar es que alguna vez tuve una paciente que me comentó, creo que era su esposo el que tenía Alzheimer. Lo curioso es que no era nada más su esposo, sino todos los hermanos, hermanas de este señor, todos tenían Alzheimer. Entonces, ahí sí podemos pensar en un factor del editario. Pero insisto, como tal, los estudios aún están en pañuelos. Todavía no se puede asegurar 100% que sea algo del editario. Pero yo me quedo con ese ejemplo. A mí ese ejemplo me dice que la enfermedad es hereditaria. Ajá. ¿Están de acuerdo? Porque estamos hablando, no reconocieron cinco o seis hermanos, ajá, pero todos tenían Alzheimer, hermanos, hermanas, todos tenían la enfermedad hereditaria. Entonces, ahí podemos sospechar que sea algo del editario, definitivamente. Ajá. Pero insisto, no hay estudios que nos puedan determinar o decir, sí. Ajá. Todavía no los hay. Ajá. En resumen, la enfermedad de Alzheimer es de carácter progresivo, irreversible. De origen todavía desconocido, bueno, no sé si te lo preguntan, aquí está respondida. Y frente a lo que no existe, hoy en día ningún tratamiento capaz de curarla o prevenirla. A pesar de todo, no ocultemos la realidad, pongamos rostros a los enfermos y luchemos por lograr avances contra la enfermedad del ombito. Ajá. Aquí vamos a revisarnos un poquito. Ajá. Se dice, dice aquí de origen desconocido, se dice que puede haber muchos factores que pueden detonar la enfermedad, por ejemplo, traumatismos craniocefáricos. ¿Qué es eso? Golpes, mil fuertes en la cabeza. Eh, lamentablemente, como leía en un artículo, no podemos andar con un casco desde que estamos chiquitos. Ajá. Los golpes en la cabeza es algo muy, muy delicado. Ajá. Yo tuve un paciente que atendí, pues su mamá venía a uno de los grupos, su mamá apareció conmigo después en el consultorio, porque su hijo ya había aparecido, su hijo ya tenía un deterioro, más bien se le hizo como una venita por adentro del cerebro. Iba a ir avanzando y avanzando. Desgraciadamente, el muchacho venía conmigo, ya venía con un deterioro. Eh, y todo fue. Ojo, eso se lo tuvo. Y todo fue a raíz de que cuando no estaba en la secundaria, andaba con mojadas las estrellas, no recuerdo si era el burro castigado o polladas. Lleó disparado, un golpazo en la cabeza y de ahí quedó mal. Ajá. Murió aproximadamente de 5 o 6 años debido a ese golpe. Ese golpe apareció después, empezó a ser ruido, por así decirlo, allá adentro. No había manera de operarlo porque estaba muy adentro del cerebro hasta que murió. Ajá. Que este, pues cuando yo era muy inteligente, era muy inteligente. Sí. Pero a raíz de que recibió un muerto en la cabeza. Ajá. Y ahí él empezó, empezaron a dar, este, convulsiones. Ajá. Ahora en la actualidad, usted ya tiene 16 años. Ajá. Y yo ando así, con un muerto, y de repente, ¡pum! Se cae. Sí, eso es convulsión en un muerto. Este, pero mi pregunta es la siguiente, doctor. Eh, ¿él corre el riesgo de que le dé esta enfermedad? No, no sabría decirle, don Vicente, porque vuelvo a repetirles. No se sabe si está relacionado, se sospecha, que los golpes en la cabeza pudieran ser una causada. Más no, pues está determinado 100%. Entonces no me atrevería a decirle, si ese golpe en la cabeza le puede llevar a desarrollar una etapa adulta al cerebro. Lo que sí le pudo haber desarrollado es una piracha. Por eso es que de repente se desvanece. Pero sería muy pronto ahorita decirle, si va a tener problemas al cerebro. No, sería muy aventurado. ¿Y la epilepsia es un conflicto? Ataques epidépticos, son descargas eléctricas en el cerebro. Hay más de 90 tipos de epilepsia. Pueden caer y convulsionar, sí pueden tener crisis de ausencia. Es decir, andan con oídos. Ajá. Supe del caso de una mujer que tenía crisis de ausencia, metió la mano al sante con el aceite de miel. No sintió, no se dio cuenta, ya hasta que el experto ya tenía la mano en medio cocina. Ajá. Porque no sintió. Son descargas eléctricas en el cerebro. Y eso sí puede ser, puede darse por ejemplo por un problema de hipoxia neonatal. Es decir, no respiran bien al nacer. Ajá. O puede ser por un golpe fuerte en la cabeza. Puede ser por un golpe en la cabeza. Pero si es un hecho que no me atrevería a decirle si le va a dar al saño, no lo saben. Entonces, por ejemplo, cuando tienen problemas para respirar al nacer, ¿sí les afecta eso? Sí. Sí, sí, sí. De hecho, de ahí puede venir el déficit de atención, pueden venir crisis estiléctricas, puede haber un retraso mental. O sea, no podemos explicar a esta persona le va a pasar esto. No, no, no. O sea, puede ser variante, muy variante. Es como el ejemplo de este muchacho que les digo, el golpe que recibió le generó eso adentro del cerebro. No le dio epilepsia, no le dio déficit de atención, no desarrolló otro tipo de padecimientos, pero sí se le hizo, insisto, con una venita dentro del cerebro, que fue creciendo, creciendo, avanzando hasta que lo mató. O sea, no podemos decir, no hay como que reglas generales, ah, este se golpeó, este le va a pasar esto. No, no, no. Pero, insisto, por ejemplo, algo que nos puede dar una idea del Alzheimer, pudiera ser un traumatismo carnesotálico, pudiera ser un factor hereditario. Insisto, lamentablemente, para la ciencia, para los enfermos del Alzheimer, todas estas investigaciones pues están en pañales, se está avanzando, se está avanzando. Ahora bien, hay tratamientos, ya hay tratamientos, afortunadamente, déjenme lo, busco el medicamento. No es un medicamento que yo les diga, ¿lo van a comprar para prevenir? No, más bien es un medicamento que se da cuando la enfermedad ya está. Cuando ya está en la enfermedad, no es para prevenir. Están aprobados para etapas específicas de la enfermedad de Alzheimer. Estas etapas, leve, moderada y grave, se basan en las puntuaciones de las pruebas que evaluan la memoria, la conciencia del tiempo y el lugar, y el pensamiento y el razonamiento. Entonces, es un medicamento, insisto, que se da cuando la enfermedad ya está presente. No se va a tomar de manera preventiva. Ahora bien, ¿qué les puedo yo decir ahorita para prevenir un poco? Bueno, vamos a ver la última diapositiva, ya ahorita les comento esto. Y para acabar con una sonrisa, mire, Rodolfo, lo suyo definitivamente es Alzheimer. Pero vean el lado positivo. De ahora en más, va a conocer gente nueva cada día. A cada rato, perdón, o sea, ya no vamos a conocer a alguien diferente porque ya no voy a reconocer en mi casa a mi hijo, a mi hija. Sí, pero va a ser gente nueva. Sí, pero va a ser gente nueva. Ajá. Bueno, miren, algo que sí les puedo yo decir. Yo tuve una paciente aquí con Alzheimer. Digo, espero que toda la vida esté viva. Ajá. Con la cual tuve la oportunidad de incluso convivir en su casa alguna vez. Me llevaba yo muy bien con lo que era la que era jefa de trabajo social hace algunos años. Y nos invitó a comer. Su esposo, excelentes personas. Este, nos invitaron a comer, convivimos un rato, nos la pasamos muy bien. Cada que me encontraba a la señora en los pasillos me saludaba, todo como un padre. Los dejé de ver un tiempo y de pronto aparece su esposo con ella. Pues que ya tenía el saludo. Ya no me reconocía el señor. Ya no me reconocía. Pero le estaba yo dando sus citas aproximadamente cada cuatro meses, cada seis meses para ver cómo iba el deterioro. Afortunadamente yo vi que su deterioro como que no iba avanzando. Eso sí, ella, a pesar de que ella tenía el Alzheimer, tenía el hábito de leer todos los días. De ella, de ella. Todos los días estaba leyendo. Ajá. Entonces es una manera a lo mejor de, no de prevenir, pero sí a lo mejor como que de frenar un poco. Ajá. Porque estamos manteniendo nuestra mente ocupada. Estamos trabajando en algo. Ajá. Cosa que si nuestra mente, o sea, estamos ahí postrados, sentados. Eso no nos va a servir de nada. A mostrar, eso sí nos puede deteriorar aún más. Entonces, como como ejemplo esta personita, que era una persona aficionada a la lectura y señal y viendo todos los días a pesar de la Alzheimer. A lo mejor ya no comprendía, ya no entendía. Pero el simple hecho de tener su mente trabajando y leyendo, ajá, le ayudó como que a que no avanzara tan rápido el problema. Algo que nos puede ayudar mucho, por ejemplo, también es la alimentación rica en omega-3. Incluso en las tiendas de naturistas, o estas donde venden muchas vitaminas, proteínas, venden ya comprimidos de omega-3. El omega-3 ha ayudado muchísimo a la atención, a la concentración, a la memoria. Hace unos años, recuerdo que venían en el auto, iba a empezar el ciclo escolar y comentaban algunos especialistas que hay personas que a sus hijos los empiezan a alimentar con alimentos de economía que es pescado. Por ejemplo, lo que es el salmón, el salmón, la emoción bizcoz, atún, sardina, ajá, para que la atención y la concentración estuvieran a todo lo que era y tuviera la atención durante las clases, ¿no? Entonces, es una manera, insisto, yo les digo entre comillas porque no está comprobado, pero a lo mejor es algo que nos pudiera ayudar a prevenir. Entonces, si tenemos la posibilidad de comprarnos unos comprimidos de omega-3, hagámoslo. O la alimentación, por ejemplo, la cebilla del girasol contiene mucho omega-3. Ajá, a lo mejor buscar alimentos o complementos que tengan omega-3, que ayuda muchísimo, insisto, a la atención y a la concentración. Y regreso a lo que les decía, las investigaciones son estas en generales. Hay imágenes, insisto, del cerebro donde se va viendo una persona con Alzheimer y una sin Alzheimer y se va viendo el deterioro a nivel cerebral. Ese mapeo cerebral se va viendo cómo está el deterioro, cómo ciertas partes del cerebro van cambiando el color de tonalidad en las personas con Alzheimer. Entonces, por eso insisto, hay que tratar de prevenir. Obviamente, como les decía, no vamos a andar con los tíos con un casco en la cabeza toda la vida. Imagínense desde niños, desde chiquitos, toda la vida en un casco. Es imposible, ¿no? Es imposible, pero sí evitar en toda cosa los golpes fuertes en la cabeza. Es algo que sí nos puede ayudar, sobre todo si tenemos niños pequeños. Ajá, o sea, estar como que preveniendo mucho esa parte. Si los vemos jugando de manera muy tosca, agresiva, a ver, a ver, ajá, este, si andamos, por ejemplo, ahora ya las bicicletas, de repente las venden para niños pequeños, ya las venden con un kit de casco, rodilleras, y digo, qué bueno que ya hacen eso, ¿no? Este, a mi hijo le regaló un scooter de esos eléctricos, lo mismo, trae su casco, trae toda su protección. Es una manera de prevenir, porque si andamos en una moto, por eso es que las autoridades son tan, tan enérgicas en que traigamos casco cuando andamos en las motos. También hay calidades, lamentablemente, alguna vez vi un video en internet donde un casco de mala calidad, o sea, con un golpe, se quebraba. Ajá, entonces hay calidades y hay crecios también. Entonces, podemos hacer muchas cosas para prevenir este tipo de problemas. Ahora bien, una persona con Alzheimer, de aquí deriva el siguiente tema, el siguiente tema es el cuidador, ajá. Una persona con Alzheimer se pierde de la realidad, vive en su mundo, pero el desgaste es para la persona que no cuida, o la cuida, ¿verdad? ¿Por qué? Imagínense lo tedioso para un hijo, de pronto convirtirse en el papá o la mamá, ajá, porque en eso se convierte, en el papá de la persona con Alzheimer, ajá, mamá, papá. Ajá, este, estamos lidiando, si me regreso a la primera imagen, estamos lidiando con un niño chiquito, ajá. Estamos lidiando prácticamente con un bebé, entonces, de aquí deriva el siguiente tema, que es el de cuidadores, que es sumamente desgastante. He tenido algunos casos aquí, sí, no muchos, pero sí he tenido casos. Cuando recién llegué a la clínica, alguna vez me contactó un médico, cuando me dijeron, sabes que tengo un caso, una hijita, 90 años, Alzheimer, de la mamá. Perdón, pero yo con Alzheimer, no podía hacer nada, terminé trabajando con la hija. La hija tenía 60 y cuantos años, y ella era la que necesitaba la terapia, ella era la que necesitaba la ayuda psicológica, no la mamá. La mamá, lamentablemente, ya en el periodo, ya no podíamos hacer nada. ¿Qué pasaba con la hija? Ah, pues la hija era la que cargaba con todo. La dejó el marido, salió con su hija, porque dijeron, pues toda tu vida aquí alrededor de tu mamá, no tienes tiempo para nosotros. Y era hija única, ahí te ves, la dejaron, literalmente la dejaron. Mal con la familia, pero lamentablemente el desgaste era terrible, era tremendo. ¿Qué pasó con ella? En el ítem, en el que me venía conmigo, encontró un tipo de guardería donde aceptaban adultos mayores, con este tipo de problemática. Entonces, ahí le cambió la vida, de ahí ella se volvió feliz. ¿Por qué? Porque iba, insisto, como una guardería, iba, dejaba a su mamá, la hagan de vuelta nueve de la mañana, y la recogía a las seis de la tarde. Decía, me decía, es la mejor inversión que he hecho en mi vida. Dice, no tengo dinero. Dice, no quiero hacer dinero. Pero ahora el insulto de mi vida, dice, tengo rato para ir, tengo tiempo, perdón, para ir a tomarme el café con mis amigas. Tengo tiempo para ir al centro, para hacer lo que yo quiera. Dice, es la mejor inversión que he podido hacer en mi vida. Aparte, la señora se despersonalizaba, se ponía muy agresiva con ella. Se quitaba la ropa en medio del patio. Gritaba, es que me quieren matar. Y nunca faltó que llegaran los vecinos. Hasta que se dieron cuenta de la enfermedad que tenía. Y curiosamente, esta señora de más de 90 años, cuando estaba en su escuelita, en su guardería, a ella no hacía ninguno de esos mis figuros, todo se lo hacía la hija. Pero, a lo que voy a decir es que el desgaste, el desgaste fuerte, es para el cuidador. No para el enfermo. El enfermo, su deterioro está acá y vive en su mundo, vive en su realidad. Pero, el desgaste, híjole, el cuidador. Este tipo de enfermedades es un deterioro cognitivo, es un deterioro acá arriba. No es un deterioro físico, no es como, híjole, tienes cáncer, lamentablemente ya no se puede hacer nada. Estás en una etapa terminal, tú sabes que te vas a morir, ¿no? O el familiar sabe que se va a morir. Hay cuidados paliativos, es decir, para un bien morir, para que esté lo mejor que se pueda, durante la etapa de la enfermedad. Pero aquí no, aquí no, puede haber un deterioro, insisto, cognitivo. No es un deterioro físico que sepamos que esa persona se va a morir por el Alzheimer. Entonces, insisto, aquí se deriva el siguiente tema, que es el tema de los cuidadores. Entonces, esta enfermedad del Alzheimer, definitivamente es algo feo. Muy, muy feo. Muy feo, esperemos que a ninguno de nosotros nos dé, ¿verdad? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¡Suscríbete al canal!